¿Quieres decir a 18.50 este cumpleaños? Bueno, 18.50 ya cumplís 8 años, está súper grande y ha sido re lindo verte crecer en todo este tiempo. Yo llevo 3 años siendo parte de esta familia y es una fiesta para todos nosotros en estos momentos. Entonces, sí, feliz cumpleaños y a festejar todos.